Te necesito, mi amor, seguro que sí. Cada vez que voy por la calle te cuento y me miras, me imagino que quieres algo conmigo, me enamoro y me escribas. Yo no sé qué tienen tus ojos, tus ojos sinvergüenzas, tus ojos provocadores, que me lastiman, que me arrebatan. Son datos tentadores que me hacen daño. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón, ni de cera. Mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera, mi cuerpo no está hecho de cartón, ni de cera. La, 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 la. Pero muy pronto Pienso conquistarte Espera Ya vendrá mi mujer Esto me desquitaré De tu abuso sensual Me convertiré En tu amante habitual ¿Por qué? Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de gartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de gartón Ni de cera Tú no está hecho de gartón ¡Gracias!